Diego, tienes que irte. No te lo quiero volver a repetir. Vete ahora, ya. No, mamá, no me voy a ir hasta que no me digas qué te dijo Leticia por teléfono. Mira la cara que tienes, estás asustada. No lo inventes, es tu imaginación. Te dijo algo sobre mi papá, ¿no? Él ya se enteró de que liberaste a Mónica y a su amiga, por eso quieres que me vaya. Mira, cuando tu papá se entere que estoy embarazada no se va a atrever a tocarme. En cambio, si te ve aquí, puede descargar toda su rabia en contra de ti. ¿Y si le vale madre es que estás embarazada? No hables así. Todo mundo tiene su límite, hasta tu papá. No sé, yo no me atrevo a apostar por él, ¿tú sí? ¿Cómo se te ocurrió hacerle eso a Tarantio? ¡Estoy embarazada! ¡Estoy embarazada! ¡No se te ocurra por el ni un dedo encima! Aquí tienes las pruebas. No me limité con hacerme una prueba casera, sino que fui a la clínica y me hice exámenes en laboratorio. ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque las cosas entre tú y yo no estaban muy bien. Quería esperar. Ahora entiendo por qué te desmayaste cuando vino Saula Aguirre. No fue por miedo, fue por esto. ¿Por qué estás esperando un hijo mío? Yo no pensaba decirte nada hasta ver qué pasaba con nuestro matrimonio, pero como entraste de Fúrico, te venías encima y no sabía que... Le ibas a golpear, ¿verdad? Déjanos solos. ¿Le ibas a golpear o no? Diego. Diego. Por favor, todo está bien. Vete a tu recámara. Anda. Ya tenemos un hijo. Ya no me tratas. Porque quiero que sea más fuerte, Valeria. Yo no dejaría que le pasara nada a Diego. Yo a mi manera lo quiero. Daría lo que fuera por él. Si quieres, le aviso para que venga a dormir contigo y estés más tranquila.